Este mediodía la Presidenta Cristina Fernández estuvo en La Matanza, más concretamente cabezó un acto en Ciudad Evita. Se refirió a varios temas, entre otros dijo que la salud es una prioridad. También hizo mención a la situación que padece los Estados Unidos. Hoy estamos inaugurando este hospital maravilloso, pero antes inauguramos miles y miles de kilómetros de red de agua potable y de cloacas que son la base de un proyecto de salud. No hay salud, en serio, en ninguna parte, si la gente no tiene acceso al agua potable. Y me acordaba que en una de esas inauguraciones, estábamos en una carpa y no sé cómo salió la conversación de que faltaban hospitales y de aquí y de allá, que faltaban camas y que el gran problema que tenían eran las camas. Y me acuerdo que yo me fui, después del acto, a la Casa Rosada. Me puse a hablar ahí porque estábamos, había una partida en el presupuesto para renovar el avión presidencial, el que viajó ahora, el Tango 01, el famoso Tango 01, que tampoco compré yo. Y les dije, bueno, toda la guita que tengo para el avión va para los dos hospitales de La Matanza. Bueno, importante, muy importante todo el tema de salud. Y cuando uno compara realmente lo que está pasando en países como Estados Unidos, cuando vemos que hay gente que está discutiendo si le van a dar o no salud a millones de habitantes. Allá en Estados Unidos no pasa lo mismo que te pasa acá, que, por ejemplo, vos tenés un problema y caes en un hospital y te tienen que atender. Si no tenés seguro o no tenés obra social o no tenés cobertura paga, no te atienden. Esto es lo que está peleándose en Estados Unidos y lo que no quiere hacer un sector importante de la política de allá y están poniendo, bueno, pero las piedras que están poniendo, que no son nuevas tampoco nosotros. A nosotros también no nos aprobaron el presupuesto en el año 2010 y, bueno, tuvimos dificultades, pero pudimos salir adelante. Por eso es importante, muchas veces, cuando uno dice el tema de mayorías y minorías en un congreso, sobre todo cuando tenemos un mundo tan complejo, un mundo tan difícil y un país sometido a tantas acechanzas, fondos buitres. Entonces es necesario realmente no apoyar a un gobierno, apoyar los intereses de un país.